¡Suscríbete al canal! ¡Ah, la hermana del gordo camarano! Sí, tesorito, estoy enamorada de vos. Tengo una calentura que me muera, tesoro. Gracias, mi vida. ¿Pero qué edad tenés vos? Y tengo más de 55, tesorito. Sentime algo, tesoro. ¿No me podés lanzar una mirada de esas matadoras que haces vos? Que yo me agarro del televisor y no me suelto. ¿Cómo es tu nombre? Pocha Sosa, tesorito. Pocha. La pasa Pocha, soy casado. Y que de pedo no me ponga, no soy celosa, mi amor. Además, sentime, sentime una cosa. Mostrame los labios. ¿El qué? Mostrame los labios, te digo. ¡Ay, papito, sos una bestia! Y además, ¿sabés qué? Te voy a hacer una cosa. Te pido que por favor le hables a Braverman de mí porque estoy con unos problemas dentales. ¡Habla, habla, perdón! ¡Me voy a hablar, Pocha! ¡No hay problemas dentales que tengo! ¡Perdón! ¿Quién le hizo la dentadura, Pocha? Bueno, en realidad no me la hizo nadie, pero no se la tengo así, tesoro. ¡San Lorenzo es un sentimiento! ¡No se explica, se lleva bien adentro! ¿De quién es la, Pocha? Es un cuervo, pocha. Bueno, perfecto. Después vamos a ir a comer un día, Pocha. Cuando quiera traje vigilante para vos, para esto, eso le está muy lindo también. ¡Qué grande, Pocha! Ni te puedo decir a este muchacho de alente. ¿Ama de casa, Pocha? Bueno, panadera de profesión, ama de casa, porque sí, porque ya también estoy acumulada. ¿Casada, Pocha? Bueno, sí, pero mi marido está... No, no hay problema. ¿Por qué me preguntás, tesoro? Perfecto. ¿Hijos? Hijos no, desgraciadamente no, tesoro. Ah, bueno. Tesorito. Además, a ver, sentime algo. Te traje, le hice al crochet a la Paula. Ah, bueno. Le hice una tanguita para el verano. Y a vos te traje, por si te pelás, no sé qué habrás pensado para este año, pues todo te queda bien. Qué lindo, estabas peinado en el maratón. Por favor, para el año que viene, quiero ese look. A ver, ¿y qué traje? ¿Una gorrita? Un gorrita, tesoro. Gracias, Pocha, bueno. ¡Te amo, Marcelo! ¡Te amo! Gracias, Pocha. ¡Te lo digo porque me sale del pecho! Bueno, a ver. ¡Me recalentá! ¡Me recalentá! Bueno, Pocha, bueno. Y sentime algo, te lo dice una vieja, se le caza un viejo. Vas a llegar lejos.